De vuelta en Market, Economía y Negocios. Miren, señores, la inseguridad ciudadana tiene efectos psicosomáticos, psicosociales y económicos en un país. Psicosomáticos porque la gente, primero, está nerviosa, asustada, algunas entran en pánico y tienen que ir incluso a un psiquiatra o un psicólogo para manejar la situación. Algunos que son víctimas de un delincuente les roban su pertenencia, algunos lo agreden físicamente, algunos lo mutilan y algunos hasta pierden la vida. Para evitar eso la gente, entonces tiene que gastar en seguridad, alarmas, cámaras de seguridad, verjas, candados, etcétera, etcétera. Pero luego el gobierno tiene que gastar muchísimo dinero en seguridad ciudadana. Desde el punto de vista de crecimiento económico, cuando un empresario internacional especialmente hace un análisis FODA y entra en la parte de seguridad ciudadana, si ve que un país es inseguro, no invierte ahí. Y las inversiones también pierden porque los trabajos se dificultan donde no hay seguridad ciudadana. Porque hasta los negocios, la diligencia que hay que hacer es con pánico, con miedo. Y realmente a veces ni se hacen porque ocurre algún tipo de acto delictivo. Que se roban un camión, que secuestran una persona, que se roban las mercancías, etcétera, etcétera. Entonces, ciertamente, en la República Dominicana, de una u otra manera, ha habido un deterioro de la seguridad ciudadana en los últimos años. Por eso incluso hay un plan de reforma del Estado y se nombró una comisión. Vamos a ver primero una historia que preparó nuestra compañera Jennifer Peña de lo que implica la inseguridad ciudadana, no solamente en la República Dominicana, sino en América Latina. Y a la vuelta, entonces vamos a hablar con el presidente de la comisión que conformó el presidente de la República para la reforma policial. Hablamos del director, vicepresidente ejecutivo de Finus, nuestro querido amigo Sergio Arturio Castaño. Vamos a la historia. Pense al progreso que vive América Latina, el crimen y la violencia en la región siguen construyendo el principal obstáculo para el desarrollo social y económico. En los países de la zona donde se concentran los mayores índices de violencia a nivel mundial, según datos de la Oficina de Droga y Crimen de las Naciones Unidas y del Banco Mundial, La inseguridad ciudadana no solo es el principal motivo de la inquietud de los habitantes por delante de otros asuntos como el desempleo o la salud, sino que absorbe una gran parte de los recursos y esfuerzos del gobierno de la región. América Latina invierte en combatir la violencia el 2% de su producto interno bruto. Los efectos de la criminalidad tienen unos costes tangibles que se hacen evidente en los gastos de mantenimiento de infraestructuras públicas para combatirla y prevenirla. Pero también se derivan otros más difíciles, como es el temor de los ciudadanos a convertirse en víctimas, las desconfianzas a las instituciones públicas, pero también tienen un impacto económico para devaluarse y que puedan incidir en la forma en la que se desarrollen las políticas públicas. Cada año, el 12% de los ciudadanos de América Latina es víctima de un acto de violencia, pero más allá de las grandes cifras macroeconómicas, son los datos relacionados con el día a día, donde también se puede comprobar el efecto que la violencia y el temor se deriva en la posibilidad de ser víctima de un crimen. América Latina ha visto cómo se incrementa la renta de precápita de sus habitantes, pero contrariamente a la tendencia de que otros países con mayor renta reducen su índice de violencia. Para Marker Economía y Negocios, Jennifer Peña. Gracias Jennifer. Ahora nos toca esta interesante entrevista con nuestro querido amigo Sergio Tulio Castaño, que siempre, donde quiera que yo estoy, cuento con su apoyo. Así es. Gracias por estar aquí. Gracias Edmundo, gracias por invitarme a un programa en donde yo me siento ser uno de sus colaboradores. Así es, así es. Esa es la realidad. Así es. Ha estado colaborando, aunque tú no lo sepas, con todas tus cápsulas, yo las pongo aquí. Yo lo sé, me consta. Mira. Mucha gente me ha hablado mucho de eso. Ah, qué bien, qué bien. Eso quiere decir que el programa está viendo. Definitivamente que sí. Es una excelente producción. La verdad es que te felicito, y sobre todo al canal, que te ha venido apoyando en esa dirección. Así es. Es un apoyo impresionante. Primero, te pregunto, ¿tú, hay alguna crítica en torno, vamos a empezar con el chimesito. Claro, claro. Hay alguna crítica en torno a que esa comisión que se conformó es como demasiado grande y demasiado diversa, y se habla de que hay incluso personas que no tienen el expertise, el conocimiento adecuado para manejar el tema. ¿Cómo tú ves eso? Bueno, lo primero es que no es una comisión, es una mesa de trabajo, en la que yo soy el coordinador de la mesa. En segundo lugar, yo pienso que son pocos los miembros de esa mesa de trabajo. Me hubiese gustado que hubiesen sido más. Es decir, que más sectores hubiesen estado representados en esa mesa. En tercer lugar, es verdad que hay personas que no manejan el tema de la seguridad. Pero sucede que el decreto que emitió el presidente, conformando la mesa, establece que esa mesa tiene la facultad de contratar consultores. Y vamos en esa dirección, de contratar, de que nos asesoremos de verdaderos expertos. Nosotros ya hemos hablado con Daniel Pou, con Carolina Ramírez, con gente que ha venido trabajando este tema durante décadas. Es decir, que de lo que se trata es de identificar propuestas políticas que puedan contribuir a mejorar no solamente la imagen de la institución policial, sino también la calidad de sus miembros, por ejemplo, cuál es la policía que realmente requiere la sociedad dominicana en torno a lo que fue la reforma constitucional del 2010, en donde la lógica del Estado, porque todo esto tiene una lógica, en donde la lógica del Estado ya no se fundamenta sobre la representación. Es decir, nosotros pasamos de un Estado liberal a un Estado social y democrático de derecho, en donde para tú poder construir la democracia o fortalecer las instituciones que la sustentan, tú tienes que contar con la participación de la ciudadanía en todo lo que es el proceso de construcción de una serie de conceptos. Y yo creo que en eso el presidente tomó una decisión acertada. Y por eso que tú ves que los miembros de esa comisión, ahí hay periodistas, ahí hay especialistas, por ejemplo, en la conducta humana, ahí está, por ejemplo, una muquí en San Ben, que es una de las más connotadas académicas que tenemos en el país, que ha tratado ese tema en todo lo que son una serie de trabajos que ella ha publicado en el tema de la paz y la sociedad. Ahí tenemos a los empresarios, ahí tenemos a la Comisión de los Derechos Humanos, que ha vivido permanentemente tratando el tema desde los barrios. Es decir, que cuando tú analizas la composición, evidentemente de que eso tiene una lógica. Y vuelvo y te reitero, la sociedad tiene que entender que esa mesa de trabajo se va a asistir de los expertos locales, porque hemos visto que el gobierno se ha asesorado de expertos internacionales, por ejemplo, como el general Restrepo, que fue el que llevó la reforma en el año 2005 en Colombia, que ha resultado ser una de las más exitosas. el Betancourt, que es un mexicano que ha trabajado mucho esto, el asesor de la policía de la ciudad de Nueva York, el señor John. Es decir, hay un equipo en donde el Estado, por un lado, la sociedad, por el otro lado, estamos diseñando cosas para luego juntarnos y evidentemente ya trazar la línea, que será eventualmente la que contribuirá a reformar esa institución. A nosotros no nos han convocado en esta ocasión para destruir a la policía. Nosotros estamos conscientes de que esa es una institución clave del sistema democrático. A nosotros nos han convocado porque el presidente, que es el único que puede llevar a cabo una reforma a esa institución, nadie que no sea él tiene la capacidad o la fuerza política para dar ese paso. Hemos visto que el presidente se ha decidido, él, de él asumir el liderazgo de la reforma institucional de la Policía Nacional. Es decir, que la reforma que se va a operar, porque se va a operar Edmundo en la institución, o sea, aquellos que se resistan, serán separados de este proceso. Porque cuando un presidente tiene la voluntad política de transformar una institución que es clave para que su plan de seguridad ciudadana resulte ser exitoso, evidentemente de que las reformas se dan. En los únicos países en donde las reformas policiales han sido exitosas es cuando el primer magistrado de la nación se ha involucrado en ella y ha asumido el liderazgo. Parece que en esta ocasión esa es una decisión que ha tomado el presidente Binagero. ¿Tú qué has tratado ese tema? Durante décadas. Durante décadas, a mí me consta. ¿Cuáles son para ti las principales dificultades que tiene la policía que hay que cambiar para cumplir? La doctrina, ahí comienza todo. O sea, la policía o los miembros de la policía tienen que entender de que ellos son una institución civil. Por eso el presidente ha nombrado a un grupo de civiles. Somos todos civiles. Los que estamos conformando esa mesa. Para que desde la sociedad, porque una cosa es lo que se crea desde el Estado. Porque nosotros hemos tenido una policía que le ha respondido de manera directa al poder político. Es la que los políticos han querido tener. No son los policías los responsables de lo que está pasando ahí. Los responsables son sectores políticos que han tomado esa institución y se le olvidó de que esa es una institución de la sociedad. O sea, sectores del sector político se sienten protegidos, no tienen problemas con la seguridad ciudadana. ¿Por qué tienen sus problemas resueltos? El problema es que esta es una institución civil al servicio de la ciudadanía. Y eso es lo que nosotros como sociedad queremos recuperar. O sea, nosotros queremos recuperar a la institución al servicio de la ciudadanía. ¿Cómo despolitizar a la policía? Eso es voluntad política de un presidente. El presidente es el que tiene la llave. Porque no hay nada más poderoso en un país. Aquí hay que comenzar a remontar mitos. Quienes se opongan, ya el presidente lo advirtió. El presidente advirtió y lo dijo públicamente de que él ha sentido cierta resistencia. Eso lo dijo él. Ni lo estamos diciendo ni tú ni yo. Nosotros estamos repitiendo lo que él dijo. Que ha sentido ciertos niveles de resistencia dentro de la policía. Mira el mundo lo que te voy a decir. Nada es más poderoso que el poder político. Aquí también hay que comenzar a desmontar mitos. La policía es una institución de servicios. En principio, quienes conforman la policía son servidores. Esa gente no está por encima del poder político. Eso es lo primero que ellos van a tener que entender. Porque todo gobierno ha querido hacer su reforma policial. Vamos a arrancar desde el 96. En el año 1996, el presidente Fernández llega a la presidencia. Y él viene a ver el nombre de una comisión. De reforma. Vino Hipólito Mejía. Nombró la de él. Que trajo como consecuencia una reforma normativa en el 2004. Acuérdate, en enero. Viene el presidente Fernández de nuevo. Y nombra otra comisión. En donde comienzan a implementar la ley diseñar políticas en fin. Varios seguros. 60.000 cosas. Se implementaron. Viene Danilo Menina en el 2012. Lo primero que hizo el 22 de agosto. Siete días después que se juró mito. Porque nombró una comisión de reforma policial. que la presidía, recuerdo yo, Gustavo Montalvo, que para entonces era el ministro de la presidencia. Y era una comisión estrictamente conformada por instituciones del Estado. Al procurador general, al ministro de interior, etcétera, etcétera, etcétera. Esa comisión trajo como producto una reforma a la ley orgánica del 2004. En el 2013, el presidente Medina ya estaba remitiendo su proyecto de reforma policial al Congreso Nacional que se aprueba en el 2016. ¿Qué pasó? Esa ley nunca se implementó. Porque esa ley, entre las cosas que contenía o contiene, es que establecía un plazo de seis meses para que se aprobaran unos reglamentos en donde hasta hoy se sabe que ninguno se promulgó. Yo no sé cómo pudo haber operado la policía teniendo una ley orgánica en donde los reglamentos que van a ser operativa lo que la ley contiene. No sé cómo, honestamente hablando, no sé cómo operó la institución. ¿Qué nosotros hemos hecho? Nosotros hemos venido solicitando información. ¿Se redactaron esos reglamentos? ¿Se aprobaron en el Consejo Superior Policial? Sabemos que en la consultoría jurídica eso nunca llegó. Bueno, nosotros quisiéramos que nos digan, primero, que nos envíen los que se redactaron y, segundo, lo que no, que nos digan cuál es el estatus. porque si no lo hacen ellos, porque esa es una atribución del Consejo Superior Policial, nosotros lo vamos a hacer nosotros. Porque, entre otras cosas, el presidente, como atribución, le da a la comisión que, precisamente, trabaje en todo lo que es o revise los reglamentos. pero tú te pones a ver y los protocolos. Una cosa son los reglamentos, pero otra cosa es lo que se llama lo que te, lo que te, lo que es el contenido de políticas públicas. Por ejemplo, cuando tú te vas a la página web de la institución, tú te encuentras con lo siguiente. Tú te encuentras con un protocolo del uso de la fuerza del año 2014. Nada que ver con lo que contiene la ley del 2014. Y tú te encuentras con un reglamento que es el único que aparece, que es el que tiene que ver con el uso de los uniformes. ¿Tú sabes cuántos artículos tiene el reglamento que regula el uso de los uniformes? 144 artículos. Igual cualquiera le llama la atención. No, no, no. Es para que la gente entienda, la sociedad entienda de qué es lo que estamos hablando y cuál es la misión de esa mesa de trabajo. Te pido un espacio para ir a la pausa y seguimos con el tema a la vuelta. 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 ¡Gracias!